Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción. Estamos en el Estadio de los Inmigrantes, la casa de Doxud, para vivir una nueva presentación del Club Luján. Clave, porque ayer ganó Armeño y el equipo de Abel Oroná necesita sumar de a tres aquí para volver a meterse a la zona del reducido. Depende de sí mismo Luján, pero sabe que debe sumar hoy sí o sí de a tres para llegar a la última fecha ante justo José Durquiza, con posibilidades claras de meterse entre los nueve en la novena posición, al menos como para participar del octogonal final por el segundo ascenso. Esta primera C que ya coronó hace varias jornadas a Sacachispas, pero que tiene una disputa muy interesante entre los equipos que quieren meterse a la zona de reducido. Luján es uno de ellos, por eso a las 12 del mediodía comenzará a rodar la pelota en este estadio para vivir un partido que seguramente será intenso. El Doke no se juega nada, la verdad es que el darsenero no está peleando por ninguna posición comprometida con los promedios y mucho menos con lo que es la lucha para quedar entre los ocho mejores. Pero siempre un equipo que juega por nada, quizás termine liberado y mostrando lo mejor de sí. Bueno, tiene algunos apellidos importantes que ya iremos recorriendo. El equipo de Sergio Bennett que supo hacer muy buenos torneos tiempo atrás y que sin embargo en este no ha dado pie con bola. Se viene Luján, aquí está el lujanero con la cazaca alternativa pisando el césped maltratado de este estadio de los inmigrantes. Ya está el lujanero y así lo recibe su gente. Ya está el darsenero. El equipo de Sergio Bennett. Somos Grupo Francia Argentina. Innovación en seguridad privada. Se va a poner en marcha el partido. Va a mover el Doke. Ya están jugando el lujanero y el darsenero. Miren cómo se complicaba Greco. Fue falta sobre De la Cuesta, era penal. Sobre Varela no. Pero sobre De la Cuesta era penal. Con tranquilidad Zúcaro. El zurdazo de Zúcaro para buscar a De la Cuesta que juega mano a mano con el número 3 Viaggio. Un buen apunte es ese. De la Cuesta para Guzmán. Solo está Guzmán. El arquero rebote. No es abrumadora la supremacía pero se aproximó con peligro en un par de ocasiones el lujanero. Ahora mete a Guzmán, a Varela, a Morey. El centro va a ir Morey. Va a ir Morey. La baja al medio. Quiere Morey. Esto vale. No pudo Varela. El despeje ahora del número 6 Ortiz. Se va a venir el envío. Será de De la Cuesta. Se irá cerrando. Le pegó por abajo. Quería Morey. Va a ir Morey arriba. La bajó al centro. No podía Barrios. Rodríguez. Gol. Franco Rodríguez. Gol. 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 Gol de Luján. 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 Lo hizo Franco Rodríguez. Un zurdazo abajo. Formidable. Lejos del alcance de Budiño. Luján pasa a ganarlo en 26. Apareció Franco Rodríguez. Definió, como los que saben, el marcador central. Con este zurdazo le está dando la victoria a Luján. Uno a cero. Tiro libre que va a manejar el zurdo. El centro del número 8 Pedreira. Nadie la saca. Gol. Gol. Gol de Doxud. Lo empata el equipo local a los 35 del primer tiempo. Apareció. Apareció quién. El número 10 Torres. Doxud. Ahora igual a la historia. Luján uno. El doque uno. Lo hizo su número 10. Carlos Torres. El centro de Pedreira. Se venían agarrando, venían forcejeando. No puede sacarla Carneiro. Traban y pierde Carneiro cuando traba con Greco y le quedó a Torres. Para poner la igualdad. Va a ir Morey. A correr Varela. A correr Varela. Sobre Greco va Varela. Varela quería. Greco firme. Varela se lo comió. Ahora se lo comió Imanol. Se viene Varela. Va por afuera Varela. Lo está agarrando Greco. Escapa Varela. Esto va. Esto sigue. Varela está. No pudo Guzmán. El rebote para quién. Para que saque Ortiz de media vuelta. Otra vez lo tuvo Luján. Qué bravo que es Varela. No lo pueden contener. Al número 11. Que tiene una zancada importante. Y que va a todas. Absolutamente a todas las pelotas. La respuesta de Budiño cuando quería meter la puntita del pie Guzmán. Saca de cabeza ahora Alfonsín. Le quedó a Castillo. Se anima de zurda. Luján ha propuesto prácticamente todo en este primer tiempo. Va con Rubira. Rubira la pinchó al área para Franco Rodríguez en offside. Qué bien la habían armado. Posición adelantada. Franco Rodríguez no lo puede creer. A ver. No. No, no es offside de Franco Rodríguez. Incluso es un instante antes. No es offside de Franco Rodríguez. Lo va a hacer Zúcaro. Tenemos varias polémicas para repasar en el entretiempo. Además de los goles la mete Zúcaro. Va a ir Carneiro. Solo Federico. No podía Varela. Ya están jugando la parte final. En 40 segundos la primera pelota que va a caer en forma de centro sobre el arco de Budiño. Por detrás Zúcaro y Guzmán. Al primer palo Varela. El centro de Castillo. Está Zúcaro. Va a ir arriba Greco. Quería con Guzmán. La va a buscar ahora Castillo. Para el segundo. Lo empujaban a Castillo. Que no dice Colombo. Castillo se vuelve loco. Parecía empujón sobre el número 7 de Luján. Zúcaro y el corte. Va a ir Morey. A no dudar allí Morey. La perdió Morey. Lateral del doque. Peina Guzmán. Va a ir Castillo. A ver si pasa algo. Sí. Lo empuja Barrios. Le pone las dos manos en la espalda a Castillo. Carneiro. ¿Con qué fuerza? Bueno, difícil desde aquí poder definirlo. Pero lo empujaban a Castillo. Podría haber sido penal. Pero Colombo dirige de 40 metros. Barrios le bajó. Cuidado. Está Blanco. Gol. Gol. Gol de Doxud. Lo hizo Matías Blanco. En la primera que toca. El número 16. Ahora lo da vuelta Doxud. En 17. El 16. Apareció Matías Blanco. Doxud 2. Luján 1. Lo hizo Blanco. Veníamos de la protesta de Luján. La jugada en la que muchos pidieron penal. Una distracción en Luján. Franco Rodríguez despejó como pudo. No va a poder Castillo con Barrios. Y Rubira le miró la definición a Blanco. Tampoco llegaba Franco Rodríguez. Pegadito al partido. El legado TV. La serie documental Museos. Cuidado con Blanco. Definió por arriba. A Blanco. Se le terminó la cancha. Lo que hizo Rubira en el fondo. Le tiró una papa caliente al arquero Lescano. La mete Rubira. Es buena. Varela. Se la quedó el arquero. Esto valía. A correr de hoyos. Muy exigido contra dos. Sale al costado Greco. Pelota para Castillo. Llega. Va Castillo. La metió por abajo para Varela. Puede estar el empate. Varela atrás. Descargó mal. Pero le quedó a Franco Rodríguez. Se va a terminar. No. La última con Franco Rodríguez. Se escapó. Mirá Rodríguez. Le dio de zurda mal. Le dio mal Franco. Que puso hasta lo último que tenía. Luján perdió. Toxud 2. El lujanero 1. Franco Rodríguez abrió la cuenta para Luján. Lo dio vuelta el doque. Con Carlos Torres en el primer tiempo. Y con Matías Blanco en el segundo. Luján perdió una gran posibilidad. Toxud se lo ganó 2 a 1. Somos Grupo Francia Argentina. Innovación en seguridad privada. Los jugadores de Luján con los rostros compungidos. Es lógico. Luján dejó pasar una gran posibilidad para entrar al reducido. Franco Rodríguez se agarra la cabeza. No lo puede entender. Doxud. Que está en el fondo de la tabla con apenas 34. Ahora llega a 37 y lo deja Luján prácticamente con las manos vacías. Tendrá una chance más el lujanero. Pero deben darse varios resultados. Nos vamos. Gracias a todos. Perdió Luján. Y se le escurrió una chance importante. Nos reencontramos mañana con Flandria e Instituto. Gracias. Gracias.